esta partida señores se viene un cara a cara, muchísimas gracias ahí por esa esterita, Dani Ramírez vamos por las caguamas a la tienda de Doña Tiofi dice, vamos vamos que yo voy yo voy, uy se la llevó el tiburón el tiburón no pare, sigue sigue, no señores ahí en el chat creen que voy a ganar este cara a cara, les recuerdo que me hace llorar en los cara a cara lloro, lloro como, como ya saben, yo soy una llorona ay dios, está un buen hombre cogiéndome mucho rebufo, vale vale ojo que creo que Nachete está jugando demonios, no me esperaba yo se lo comió tío ahora comérselo o chocarse conmigo y agradezco que se lo haya comido realmente porque si llega a chocar conmigo me manda a freír espárragos cosa que, la verdad es que yo ya cené así que no me apetece freír espárragos ni mucho menos, Jonathan Alejandro gracias por compartir el directito chicos, si llegamos a los 4.000 lives, oigan no hombre, va a estar difícil, no porque, pero bueno, oigan pero no imposible, no, o sea si lo hacemos me lo dicen y yo me pongo aquí a bailar la macarena vale chicos sigo la primera yo solamente espero esquivar, vale amo los cara a cara con obstáculos por el simple hecho de que me puedo esquivar de la gente, saben o sea en plan ay demonios, demonios, demonios me tengo que aferrar como una garrapata al primer puesto y no soltarlo y no soltarlo oigan vale hay nitron debajo cosa que Dios me va a fastidiar muchísimo los nitron saben por qué ¿no? ¡Ah! demonios porque claro no te lo esperas y hay una curva y entonces pues te puedes ir a freír monos tío cosa que no me gusta vale si coge el punto te lo agradezco ok señores vale 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 chicos decirme mucha suerte siento que no puedo mirar mucho el chat pero es que vamos si miro el chat yo se me va se me va o sea chicos lo siento tienen que esquivarme esquívenme esquívenme me dirán Daniela líasela a la gente no no quiero ser tan tan mala no 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 ok 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 no puedo girar la cabeza señores giro la cabeza y me voy a comer el suelo así que yo lo siento mucho pero siéntense disfruten de este cara a cara ay no no quiero chocar a nadie no quiero chocar a nadie no quiero ser tan malvada señores no porque luego por las noches no duermo tengo pesadillas sueño chocando a gente y ostras vale 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 viene la mega rampa ay demonios 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 ok 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 tranquilos 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 que no me caigo eso creía eso se creyeron pues si yo también ah demonios vale chicos ok tenemos un serio problema bastante gordo gordísimo ah bueno el primero recién está llegando vale no quiero meter turbo viene un montón de coches rampas así que cosa que nos vamos se nos va a complicar se nos va a complicar demonios demonios vale 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 bendiciones no hombre no pero a ver a ver te lo te imaginas tío te imaginas te imaginas te imaginas te imaginas solamente di si te lo imaginas por favor solamente dime demonios vale chicos pues tenemos la cosa bien cruda ay dios mío no mames tío pero no pare sigue no no paro de volar y volar y volar volar y volar vale chicos me pongo sexta de la primera que íbamos pero oigan es normal saben porque es que ahora viene un montón de coches rampas ay dios demonios 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 no hombre señores es que esto sigue vale 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 por favor vale chicos vale 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 tranquilos 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 meterle turbo no quiero meterle turbo porque porque puedo ir a freír espárragos aquí cosa que no me gustaría vale chicos de momento la carrera se pinta no vale tenemos que mirar el minimapa donde aparecen los coches rampas vale vienen ahí vienen ahí vienen ahí vale voy a ponerme a este lado se chocó uno ok demonios ok señores vale 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 no 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 vale 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 que suerte vale ahora viene un coche uy esto va a estar bien difícil señores agárrense a sus asientos abróchense los cinturones porque ya saben lo que viene no el coche pincho vale chicos me pongo la segunda saben lo peor que los vigilantes pueden con los coches pincho o sea tienen una fuerza brutal frutal magistral todo ha terminado en tal ok me pongo la segunda la podemos remontar oh me pongo la primera vale 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 buenísima va a eso me refería señores música triste es que por más que tú esquives te chocan un poquito ellos tienen tanta fuerza que ya valiste queso así que es que va a estar difícil porque vienen vigilantes vienen coches pinchos pero bueno vamos a ver a ver que sacamos de acá señores puedo piquinta podemos 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 si se puede si se puede si se puede si se puede ojo que tenemos 3748 señores vale 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 no había visto que vienen es verdad que vienen coches rampas ay pobre Katy señores el propio esposo se la lía Katy señores no manches ok que malo vale vale yo lo único que pido es no chocarme con los coches vigilantes demonios 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 no mames es verdad que viene con charrampa por detrás que asqueroso eres tío que asqueroso es este hombre que asqueroso es este hombre no tiene cuidado vale vale tranquilos tranquilos no pasa nada bueno si si pasa si pasa si pasa me lo tengo que pasar ya me lo tengo que pasar ya ay demonios 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 ok chicos rápido 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 vale lo tenemos lo tenemos madre mía que sufrimiento ok quien acaba de regalar Oliver del CID quien ha regalado por favor Anita me puedes decir quien fue la persona que regaló ahí que no lo he visto me lo puedes decir por favor bienvenido Oliver fue una suscripción regalo creo oh my god quien ha sido quien ha sido no me mires 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 es que no me entero tío o sea no hay señales o sea en plan no hay alertas que te digan tal persona te regaló suscripción me gustaría si no fuera que yo tengo que estar atenta ok 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 go go sí go 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 señales ay no 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 me mires no me mires si me mires si me mires Vanessa Martínez un aplauso para Vanessa Martínez oigan muchísimas gracias corazón está a tope con las espérate como se llama ese hombre bloqueadísimo no quiero jugar con esa persona que pesado tío sabiendo las reglas que son ir a por el primero porque viene a por mi que asco de persona que pesado que pesado hostias 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 no hombre señores que mala suerte tengo fijaros que me meto ahí yendo despacio y aún así viene a por mi no hombre está más que bloqueado amigo no se una a la siguiente por favor no se una a la siguiente que no quiero jugar con usted ok que pesado tío es que es el único el único requisito que les pido en los cara a cara dénselo a los primeros a mí dejarme en paz ir por vuestro camino a mí dejarme en paz yo es como si fuera una jugadora normal y corriente como los demás vale ok y si no respetan eso pues fuera tío fuera y ya está así es fácil y sencillo no no soy mexicana sé que tengo acento mexicano vale pero es porque vale es porque veo muchas telenovelas mexicanas y a lo mejor pues eso no hombre yo pienso que oh dios mío he tenido otra vida tal vez ya chequesse tío yo tengo varias personalidades creo aquí de repente me sale la mexicana que llevo dentro y de repente me sale la argentina como si de repente me sale la jupiteña no que mames tío que asco vamos mal vamos muy mal vale 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 chicos ay demonios demonios frenala 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 por qué se creen que el mismo pesado el mismo pesado por qué se creen que juego aquí con obstáculos para intentar esquivar aquí el mismo pesado oigan el mismo pesado vale pero no pasa nada señores tengo ahí una serie de personas bloqueadas no me importa oigan es que que le cuesta respetar solamente eso lo que yo les digo que le cuesta no le cuesta nada no tienen que ir ahí a tocarme lo que no me gusta que me toque ok señores vale es el mismo no es que es el mismo tío es que es el mismo que hombre más pesado por favor dios pero es que madre mía intento esquivarle no puedo es que reinicia está reiniciando y tirándome oigan vale chicos los que están jugando aquí conmigo lo único que les pido es que lo echen de la partida por favor expulsenlo ok si no me salgo tío me salgo de esto o sea no quiero jugar con gente tan pesada como él es que reinicia reinicia y viene a por mí tío que pesadilla está reiniciando es este otra vez a ver menos mal se cayó ok pero es que lo peor que va a reiniciar otra vez y va a venir a por mí yo lo siento mucho pero yo no voy a terminar esta partida es que ¿por qué creen que no juego un cara a cara por gente como esta persona ahí viene tío ahí viene nuevamente miren atentos me voy a poner aquí es que es malísimo es malísimo vale se choca con él ok señores vale vale me da tiempo 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 venga hasta luego vale 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 venga venga rápido 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 hay que pillar el punto hay que pillar el punto miren es que reinicia tío es que reinicia ok si no se va de la partida en dos minutos señores yo me salgo de la partida es que está todo el rato reiniciando oigan es un pesado tenemos un pesado en la partida es que siempre siempre se me juego cara a cara vale a ver ostras ok ok nombre es que era eso chocarme con él vale 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 venga se puede señores si se puede si se puede tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo vale ella quiere más yo le doy más muchachita linda ven pa' acá ella quiere vale 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 Pero está aferrado como una garrapata. Ok. Vale. Vale, buenísima, chicos. Con este auto es súper sencillo esquivar todo. ¿Vieron? Es súper fácil. Hay uno que va con moto y todo. ¡No, hombre, señores! Nos saca una ventaja brutal, bestial y frutal. Vale, vale, vale. Buenísima, chicos. Buenísima, buenísima. Ok, tenemos un serio problema. Ay, demonios. ¿Será que si voy por acá... ¿Me la juego? No, no me la juego, no me la juego, no me la juego. No estoy para jugármela. Si fuera la primera, sí, sí me la jugaba. Pero tenemos que remontar. Tenemos que remontar, señores, así que... No tengo tiempo para perder el tiempo. Devuélveme la vida que me has quitado, que me has robado, que me has... ¡Dios! Menos mal, tiene freno esto. A ver, amigo. Vale. Ok. No me quiero chocar con nadie. Vale. Vale, meto turbo, meto turbo. Lo siento. Le he destrozado. Pero, señores. Vale, somos coche de rampa. El primero se llama Alesis. Y no... Ah, está por aquí, está por aquí. ¡Es este! No, mames, se me escapó. Es que era una bicicleta. Oye, Carlos, llévame tu bicicleta. Taratatatatata... Oigan. Es que... Con una bicicleta, pues, es muy difícil. No, hombre. Yo creo que ya la gana la Alesis, ¿ah? Se aferró como una... Llego siendo yo la primera. Y tú, o sea, por mí. Llego siendo otra persona. Es que esas cosas me dan mucha... La cosa me da... Ay, perdón, amigo, perdóneme, perdóneme usted Oiga, ni siquiera lo toqué, mi pantalla no salía que lo toqué Y era como pum, parecía que lo tocaba Vale, aquí hay otro, aquí hay uno en la bicicleta Ok, ok No me gustan las bicicletas por esto, eh ¡Eh, Alejo, bravo! Muchísimas gracias, sus primeras estrellotas Muchas gracias, Alejo No me dice nada, creo que se olvidó escribir Muchísimas gracias por sus estrellotas En serio Vale, vale, vale Moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera, miren, eh Un movimiento sexy, señores Un movimiento sexy Tengo un coche pincho detrás Vale, un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear ¡Es a Axan! ¡Santizo, no! Muchísimas ¡Ostras, tío! Es que viene un carro detrás mía Me pueden tirar, ¿ah? Me pueden tirar Vale Vale ¡Ay, Dios! ¡Me duele el dedo, mamá! ¡Me duele el dedo! ¡Desde Chile me ven! ¡Ah, muchísimas gracias a todas las personas que me están viendo acá en el directito! Ya sea de Chile, ¿de dónde más? ¿De Perú? ¿De Colombia? Me imagino, ¿no? Siempre que les pregunto Ok, cuando cuelgue un clip, señores Ya saben, ¿eh? Lo voy a colgar Es que, claro, no he tenido tiempo esta semana Os prometo que... ¡De gracia! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi venía por mí, tío! Ok ¿Saben lo que pasa? Que mañana voy a colgar un clip, ¿vale? Y me tienen que comentar ahí desde dónde lo están viendo el clip O sea, por ejemplo, de Perú y tal, ¿vale? Solamente es porque... ¿Saben por qué? Para saber, porque la otra vez Ok Hubieron varios que eran de México Entonces puse En el auto puse la bandera de México ¿Y por qué? Porque fue mayoría, ¿no? Y me gustaría saber quién va a ser el siguiente mayoría Si de Perú y tal ¿Vale? Para la siguiente poner la bandera O sea, yo me gustaría poner las de todos Pero solamente quiero saber ahí el porcentaje, chicos Así que ya saben Mañana cuelgo un clip De aproximadamente 3 minutos épico Clip épico que me suelen pasar aquí en las carreras Y espero ahí vuestro comentario ¿Vale, chicos? Vamos a ver, a ver México, ahí, eh ¿Quién se vio el carro ese de México que puse ahí? El carro que tenía la bandera de México ¿Lo vieron? ¿O no lo vieron? ¿O quieren que lo enseñen para el próximo vídeo? No mames, no mames, no mames Al límite de la muerte, tío Al límite Salud de Bolivia Debo muy poquitas seguidores Pero de verdad Qué alegría a los seguidores que tengo de Bolivia, eh Por eso compartan, chicos Muchísimas gracias ahí, eh Pablo Galindo, gracias por compartir ahí el directito Qué crack ese Pablo Gracias a todas las personas que me han compartido Oigan, lo han roto, han roto Tenemos 3.962 ¡Uhú! 40 más, señores Llegamos a las 4.000 likes ¡Nombre! Tremendo están, ¿eh? No, es que me quedo una hora más, ¿eh? Me quedo una hora más Ya saben Por cada 4.000 likes Yo me quedo una hora más Jugando aquí con ustedes ¡Viene un coche rampa, Dios mío! Vale, tranquilos, tranquilos ¡No! ¡Viene otro coche rampa, Dios mío! ¡No! Vale, vale Prefería chocarme con ese Que el coche rampa El coche rampa te eleva Ahí, ahí Así es lo que tienen que comentar Así tienen que comentar Mañana en el clip Que vaya a subir, eh Que por cierto Mañana jugamos Among Us, eh Mañana voy a jugar Among Us ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién va a estar ahí? Vale Ok, tranquilos, tranquilos Mañana voy a jugar Among Us Para funear a muchos de ustedes Vale, 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 vale Venga, vámonos Que sí se puede, sí se puede De Bolivia, ¿eh? Un besito para Bolivia Para Argentina Para Perú ¡Ostras! Cómo he esquivado ahí, ¿eh? Vale, 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 vale Vale, chicos Tengo miedo, tengo miedo No me mires, no me, no me mires No me, no me, no me mires Eh, ahí, ahí, señores Tremendo que estáis El día de hoy, ¿eh? Vale Me la he jugado ahí, ¿eh? Me la he jugado Me la podía haber liado, ¿eh? Ahí, ahí Carlos Olvera Gracias por compartir Boris Y Juancho Qué grande, ¿eh? Yo creo que No sé yo, ¿eh? Bueno, al menos tercera No está nada mal No he visto que hayan terminado Los primeros Pero vamos Pero vamos, o sea Difícil, señores Difícil la carrerita Difícil, difícil Ok O sea, en plan Es que Ya saben que los Caracar Es muy complicado Pero bueno Eh, no estuvo nada No estuvo nada mal No sé qué demonios pasa ahí No estuvo nada mal, ¿eh? Vale, cuidado que viene Cocherrampas Es que también Hay que tener mucho cuidado Aquí con las curvas Que las curvas Te pueden engañar, ¿eh? Visualmente Te pueden engañar Las curvas Y aparte de que Ay, lo siento Y aparte de que hay Lo siento de verdad Por chocarles No quería, no quería Oigan, pero es que No me queda otro remedio Que pasar por ahí Aparte de que hay turbos Y tengo que tener cuidado Con los turbo Vale Vale, chicos Venga, que se puede A ver si la podemos remontar Si se puede ahí Eh, Nazo Notay Muchísimas gracias Me acaba de hostear Nazo, bienvenido A todos los que venga De parte de Nazo Muchísimas gracias En serio Vale No me mires No me mires No me, no me No me mires No me, no me Vale, perfecto Contarme ahí Las personitas que vienen De parte de Nazo Que habéis hecho Que hacíais Que hacían, eh Que hacían ahí Que los tengo vigilados, eh Vale, chicos Me pongo la tercera El primero No tengo ni A Lessie Es Jonathan ahora Ok, me pongo la segunda Vale, vale, vale Jonathan No te metas palondo Vale, señores Jonathan Que no se meta palondo Porque allá que voy, eh Allá que voy Papá, americano Tunto Demonios Tío Es que ese nitro Te lo juro Que tarde o temprano Me va a sacar de la curva Os lo digo en serio Ese nitro Me va a hacer volar Y volar Y Checo Gracias por compartir Checo y Omar Castillo Muchísimas gracias Ostras, ostras, ostras Está la meta ahí Está la meta ahí No me la puedo creer, señores No me la puedo El primero, ¿dónde está? ¿Dónde está el primero? No, demonios, demonios, demonios Ok, menos mal Gracias al cielo y a las estrellas Ok, Alexis Es Alexis, ¿no? No, no, es Jonathan Es Jonathan ¿Dónde está Jonathan? ¿Dónde está Jonathan? Ok No lo veo, ¿ah? No lo veo, no lo veo No lo veo Ostras, viene un coche de rampa Detrás de mí No lo veo a Jonathan, señores Se la quería liar Se la quería liar a Jonathan No me digas que era ese Creo que era esa persona, señores Se la tenía que haber liado Se la tenía que haber liado Pero bueno, ni modo ¿Qué pasa? No pasa nada, señores Pero bueno Ok Es que no sé cuál es No sé cuál auto es No, ya se lo pasó, señores Ya se lo pasó, ¿eh? Ok Ay, lo siento, lo siento Demonios Demonios, demonios, demonios Apareció un coche de rampa detrás Ay, aguantala Aguantala ¿Batería baja? Vale, chicos Vale, vale, vale Ahora solamente rezar Rezar, señores Recemos, recemos Padre nuestro ¿Qué estás? Ay, Dios mío Tengo miedo, mamá Mamá, mamá, mamá Protéjame Protéjame, mamá Ok Mi madre está aquí con la chancla El primero que me choque Va a ser Funeado por la chancla de mi madre Vale Vale, cuidado, cuidado, cuidado Vale, chicos Acabo de terminar primero, ¿eh? Jonathan Vale, señores Se aferró como una garrapata Ostra, viene un coche de pincho Viene un coche de pincho Atentos Primer funeado por mi madre Uf, uf, uf Ok, señores Ella quiere más Yo le doy más Muchachita linda Vepaca Muchísim... No puedo dar la gracia No puedo dar la gracia Viene otro coche de pincho Viene otro coche de pincho ¿Para dónde va a tirar? Derecha, izquierda Vale, vale Vale, vale, vale Me la juego, me la juego Me la juego Ok Se me hizo así, señores Se me... Oh my god, señores Madre mía, ¿eh? Segundo Bueno, nada mal Guau, lo que nos ha costado Ay, Dios Pero al final, señores No he podido O sea, no he podido El primero se fue O sea, no he podido